¡Eso! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Saloso! ¿Pero qué es esto? ¡Eso! ¿Creen que así nos van a reconquistar? Como si nos gustaran sus bailes y sus canciones. Pero, señorita Fernanda... ¡Piter, eso fue antes! Ahora ya he madurado. ¿Sabes qué? Ya, ya me cansé de todo eso. Llévatelos, Peter. Llévatelos de acá. ¡Lévatelos, llévatelos! Inmediatamente, señorita Rafaela. Por favor, Joel. Pepe, ya acabó esto. Por favor, ya es suficiente. Por favor, retírense. Pero, Pepe, Peter, todavía falta. Todavía no afloja. ¿Afloja? Afloja, pero se hace la tensa. Vi que quiere regresar con nosotros. Claro, claro. Mírales las caras. Tan felices de que estos pechitos les haya traído serenata. Claro, Pepe. Ya, ya, ya. Yo los entiendo, pero ya. Se acabó. Vamos. Fuera, fuera, fuera. Se acabó. No, no, no. No, no, no. Toma, toma. No, 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 yo no. Viene, por favor. Por favor. ¡Báilante! ¡Eso! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Ya no! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Toma tu... para que la... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera!